Buenos días, primer día que amanecemos en Tokio Bueno, que amanecemos por decirlo de alguna manera, porque el campullo este no para de roncar No me ha dejado, he tenido que dormir con tapones en los oídos La intención hoy es desperezarnos un poquito e ir a Kigabara Y nada, ahí, hacer el friki, comprar cosas Empezar ahí a lo retro Y a ver qué tal, os vamos contando Venga, buenos días Aquí hay que esperar, aquí es de muy mala vocación que sea el roncar Bueno, aquí hay que poner musiquito Eso es porque tienen los piñones que yo no quiero enseñar ¡Curre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Porque a veces yo lo he visto, la otra vez que vine, hace años, que cuando la gente se dejaba mucha pasta, los del centro recreativo le daban el premio en plan de venga, te has gastado mucho dinero, te lo voy a dar. No, pero no creo, porque el tío lo tenía dentro de la bolsa de sega, como que se los había ganado a él y ha dicho. Sí, es verdad. Además el chaval se ha pirado luego. Sí, es súper raro, tío. Pero bueno, que ha molado, tío. Que ha molado, tío. Bien, no sabemos quién es el chaval, pero te lo he currado un montón. Exacto, tío. Muchas gracias. Nos has hecho el día feliz. Ya está. Ya está. Ya ni con suela ni nada. Se me ha olvidado que son las 4 de la tarde y no he comido. Y nada, ahora vamos a Yodobeshi Camera. Sí, es un tan café que está ahí. Quiero comprar unas cosillas, como por ejemplo una mochila que se me ha roto. Y cosas material de dibujo, creo que hay también una planta dedicada a ello. Y cosas de fotografía, a ver si encuentro algo guay, un objetivo o alguna cosa para esto. Hoy vamos en plan de... En plan de gastar dinero. Pero nos hemos dejado la mitad ya, solo en la tienda de recreativo. Yo te lo dije, te dije. En Akihabar no nos vamos a dejar mucho dinero a las recreativas, tío. Pero bueno. Pero ha molado. Al final ha valido la pena porque el chavalín este nos ha regalado algo. Venga, va. Seguimos. ¡Vamos! 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 ¡Hola! Tenemos un problema en Houston Hemos salido del centro comercial en plan de Vale, ya no nos vamos a gastar más dinero de verdad Y llegamos al metro y... ¡Que peche! ¡Hola! Estamos ahí camino a buscar nuestro Pocket Wifi A ver si lo encontramos Esto está más oscuro Su boca un grillo Pero bueno, otro Family Mart Es que ya hay más Family Mart que... En fin Aquí tenemos a Jauma Que se ha comprado una especie de Lucky Boxes De Darumas En Barcelona los había visto pero aquí hay un montón Quiero... Esto va a suertes Va a suertes, ¿vale? Y quiero este O este Y el Mazinger o el Ninja Vamos a ver Bueno, pero parece un Daruma tío Era tu preocupación WTF ¡Gracioso! Tiene como sushi Mira, esta se lo regalaré a Marta que le gusta el sushi Mira, esta se lo regalará ¡Es que te. Mira, ¡Gracias! 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 O a la 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 de las, la 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 es